¿Qué demás horas? Yo soy Jazz, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hey, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres súper bien. El día de hoy te traigo un video súper súper chulo, pero antes de comenzar te invito a que me sigas por mis redes sociales, a que me regales un like y a suscribirte, por si aún no lo has hecho, para que YouTube te recuerde cuando yo suba un nuevo video. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! ¡Hermosura! Te voy a mostrar unas pequeñas compras que hice en la aplicación de SHEIN. Y pues estas compras fueron dos peluquitas y esta blusita que estás viendo por aquí. La verdad es que la blusa me gustó muchísimo, es una tela muy fresca, el modelo está muy bonito. Y te voy a mostrar cómo es que se ve en la aplicación. Y vean qué bonita es, es una tela muy fresca, me gusta mucho el detalle de las mangas. Y la verdad es que está súper súper chula. Y bueno, esta blusita venía en su bolsita tipo Ziploc. Aquí venía la blusa. En este paquetito también pedí dos peluquitas, que fueron estas que estás viendo por aquí. El precio me pareció bastante accesible. Y bueno, en sí, todo el paquete venía en esta bolsita. Y pues aquí también venían mis peluquitas. Que es esta en un tono como azul, como grisecito. Y esta otra que viene como combinada de un rubio con un castaño. Y así es como venían estas dos peluquitas. Como puedes ver, vienen muy bien empacadas. Vienen igual en su bolsita resellable. También vienen como con un cartoncito. Y cada una de ellas viene con una red para proteger el pelito de la peluca. La primera que te voy a mostrar es esta de aquí. Vamos a quitarle la red. Viene bastante larga. Viene un poco rizada. En la parte de la cabecita venía con un papelito. Trae también aquí una etiqueta como para ver el número de modelo. Y en la parte donde va la cabecita, pues viene así con una red. También trae sus ganchitos para que la puedas ajustar a tu cabecita. Y pues estas pelucas no son lace front. Que es como la mallita que viene aquí al frente que hace que se vea la peluca más natural. Pero a simple vista debo decirte que se ven de muy buena calidad. Como puedes ver, no se ve nada brillosa. Tiene bastante cabello. Y lo que me gusta es que la simulación de aquí de la raíz, pues se ve como pielecita. Entonces esto se ve como más natural. Y te voy a mostrar cómo es que yo me la pongo. Hermosura, yo no tengo la red para cubrirme todo el cabello. Pero la verdad es que mi cabello es muy delgado, es muy fino. Entonces no creo que la necesite. Vamos a aplacar un poquito aquí mi cabellito. Y bueno, yo las pongo de esta manera. La voy a doblar un poquito así y del área del fleco. Me voy a agachar y me la voy a ir colocando de esta forma. Tratando de cubrir todo el cabello. Vamos a irla acomodando. Hermosura, siento que para mi tipo de rostro, como que con flequito, no me va muy bien. O no estoy tan acostumbrada a usar así el fleco. Pero la verdad es que me gustó mucho. Se pone muy fácilmente. El pelito es de muy buena calidad. Y bueno, ahorita ya que me la puse, sí siento que el cabellito sí se está desprendiendo muy fácil. Y bueno, ya bien peinadita, bien acomodadita. Pues me va a servir mucho para algunos videos, para algunas fotos, algunos maquillajes de fantasía que estoy planeando hacerles. Por eso es que las pedí. Y bueno, así es como se ve. Vean el largo del cabello. Me viene un poquito abajo de lo que es el busto. La verdad es que está súper bonita, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A mí me gustó. Ahora te voy a mostrar la otra. Bueno, hermosura, ahora vamos con esta peluquita. Les digo, igual viene con su bolsa resellable. Viene un cartoncito para protegerla. Igual trae aquí relleno de papel, trae su mayita para proteger igual el pelito. Vamos a quitársela, igual el papelito. Esta peluca me gustó mucho por el color, el degradado. Les digo, aquí también el área de la raíz. Vean, sí parece como piel. Me gusta mucho este detalle. Y pues les digo, no es lace front. Nos trae como las pelucas aquí, la telita para que tú la puedas ajustar a tu piel o incluso hasta pegarla. Y esta se vea súper natural. Pero vamos a ver cómo se ve esta peluquita. Vean qué larga es. Igual se le cae el pelito. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Ya les voy a estar diciendo en las redes sociales cuánto tiempo me dura esta peluquita. Como pueden ver, también esta tiene flequito. Por la parte de adentro igual tiene su red. Tiene el resortito este para que la vayas ajustando y no se te caiga. Y me gusta mucho el degradado. Este como castaño y luego un rubio así muy platinado. Creo que se ve muy bonito. Es un tono que está mucho en tendencia. Hay muchas chicas que traen así su cabello y la verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Bueno, vamos a ponernosla a ver qué tal se ve esta peluca. Bueno, de esta peluca puedo notar que el flequito sí viene más largo. Es muy fácil de poner, está muy cómoda. No pesa nada, no me aprieta. Te digo, por la parte de atrás vienen los resortitos estos para que la puedas ajustar. Los unes y ya se ajusta la peluca, entonces ya no se te mueve. Siento que todo el volumen está aquí abajo y aquí arriba está así como escurrida. El largo de la peluca viene aquí abajito del busto también como por la costilla. Y pues bueno, igual me va a estar sirviendo para algunos looks que voy a realizar. Y vean qué bonita se ve. Sí, sí me gustó. Este pedido me tardó más o menos como un mes. Lo pedí por red pack. Entonces sí se tardó un poquito. Pero también por las circunstancias que estamos pasando ahorita, pues las paqueterías son un poquito más lentas. Hermosura, en conclusión, creo que estas peluquitas sí vienen de muy buena calidad. Me gusta mucho porque al menos estos dos modelos no se ven brillosas. Vienen muy largas, se ve bastante pelito el que trae. Me gusta mucho que viene con esta red, que la puedes ajustar. El detalle de la raíz, o sea, la verdad es que sí están muy bien hechas y para el costo. Pues sí le doy un dedito arriba a estas peluquitas. Hermosura, recuerda que tenemos un código de descuento por si tú lo quieres utilizar en cualquiera de tus compras. Puedes descargar la app a tu celular para que veas todos los modelos que tienen. Y también ropita, cosméticos, la verdad es que es una tienda súper completa. Y bueno, hermosura, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí, porque yo lo hice con mucho amor para ti. Y nos vemos en un próximo video. Te quiero muchísimo. Bye. Bye.